Hola mi banda cósmica, este es tu programa con sentido común, con sentido contrario, aquí y ahora, desde el chakra más importante del Distrito Federal. Y tenemos una súper invitadísima de mi corazón, de mi alma, excelente actriz y sobre todo es mi hermanita espiritual. Con ustedes, Patricia Blanco. No se la esperaban, regresé al DF, pero hoy me voy. No lloren, Regios, regresaré a ustedes. Ahí va para allá. Pero bueno, ahora estamos disfrutando. Por favor, pasas a modelar nuestra bandera ondeante. Yo en México que llora por justicia social. Mira. Sí, vamos a ver por qué dice Patricia esto. Estamos aquí viendo que como siempre hay gente con una causa. Ocupa GDF, mayor presupuesto para gatos sociales. Bien, alimentación, salud, educación. A ver, vamos, vamos, vamos con la gente y aquí vamos. Hoy nuestra reportera especial les va a ir a preguntar acerca de qué están haciendo aquí o por qué. ¿Ese es Ebrard? Sí. Vamos a preguntarles a los chicos. Hola chicos. Díganos, ¿qué están? Ya veo que están pidiendo, pero quiero que me lo digan ustedes. ¿Qué le reclaman a Ebrard? Que cumplan todo lo que ha pagado. Y estamos pidiendo seis puntos. ¿Seis qué? Seis puntos. ¿Cuáles son, señor? Lo que es, este, lo que es laboral, social, vivienda, educación, y, este, no a la criminalización, en las luchas sociales. ¿Usted cree que si hubiera justicia social en este país, si todos tuviéramos trabajo, si todos tuviéramos acceso a una buena educación, hubiera violencia? Claro. ¿Verdad que no? No habría cárteles, no habría gente que quisiera balas detrás de él, porque lo tiene todo. La gente quiere tener, y tiene derecho a tener, o no. Porque México es para todos, México es para los mexicanos. Estamos con ustedes, señores, en lucha. Cada quien hace su lucha desde donde puede. Díganme ustedes, personalmente, qué es lo que hacen por México en su vida cotidiana. ¿Por México? Por luchar, ¿no? O sea, venirse a plantar acá para decir, aquí existimos. Pues les agradecemos mucho, gracias. Estamos con ustedes en su lucha, desde nuestra trinchera. ¿Por qué tiene cara de enojada tan bonita que está usted? No, yo desde chiquita era guapa. Ah, pues así la hizo Dios. Y así, así será hasta el fin de los días. Que Dios la bendiga. Gracias, gracias, chachos.